En Transportes Nazar no solamente transportamos carga, sino también alimentamos a toda la familia de Chile. Gracias a nuestro trabajo, familias de Coyay que pueden disfrutar de un rico helado. O niños de Arica, una rica leche con chocolate. Gracias a eso puedo tomar mi Coca-Cola. Sabemos también que las personas puedan cumplir sus sueños. Gracias a nuestro trabajo, nuestro país mantiene su ideal como productor de litio. En Transportes Nazar todos somos conductores profesionales. Y serlo va más allá solamente de manejar un camión. Es cuidar su seguridad y la de su entorno. Asistimos a capacitaciones para enfrentar cualquier imprevisto en el camino. Usamos nuestro APP en cada viaje. Estamos orgullosos de hacer más intervistas de transporte. Somos responsables tanto en ruta como en nuestras bases. Recuerda, nos preocupamos por mantener el orden en todas nuestras instalaciones. Porque cada viaje que realizamos, construimos confianza y seguridad. En Transportes Nazar, conducimos con responsabilidad y compromiso. Juntos, hacemos de cada kilómetro una experiencia.